... porque lo que vemos aquí es una representación y el espejo de todo el trabajo de un profesorado que trabaja todas las semanas para que sus chicos hagan adelante. Así que le pido un fuerte aplauso para ellos. No quiero olvidarme de los alumnos aquí están sentados, que terminan este año, que están en sexto de profesora. Por favor, levantaros rápido, rápido. ¡Aplausos! Chicos enormemente talentosos, enormemente pacientes, que han estado muchísimos años en el conservatorio, así que para vosotros también, la propina y para todos ustedes, y muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!